Música 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 ¡Suscríbete! 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 a cada miembro de la familia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo decirles que no se olvides de la familia? ¿Puedo decirles que no se olvides de la familia? La historia que nos dejó, es que... la familia... cuando vivía, se trató de reunir la familia. Cuando hay algún desagremento, siempre está dispuesto a la sostenibilidad. Esa es la historia que nos dejó. Esa es una familia que nos dejó. Esa es una familia que nos dejó. Nos apreció. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aberto a la familia que nos dejó? Cooperar y unirte para mover la familia. Continuar con la historia de la familia. La familia de la familia. Gracias. La familia de nuestra familia, la familia de la familia de la familia. El camino de la familia. La familia de la familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo se estábafla? Lo mencioné. ¿Todo estábamos a los hijos. ¿Todo estábamos a los hijos? ¿Todo estábamos a los hijos. ¿Todo estábamos a los hijos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mi madre era una negociación de negocios, y ella recibió tres hijos, pero afortunadamente perdimos la última persona. Gracias. Gracias. Gracias, mamá. Abel, ¿cómo te agradece a todos por esta ocasión? Sí. Quiero agradecer a todos por venir hoy porque es fácil de llamar a la gente, porque me dicen, me dicen, me dirá, me dirán. Quiero darme agradecer a todos ellos con mi corazón y me bendecirán. Y a la vez que no te dirán que me viene, no me causa una acción para ellos. Y a los que me pierden, Cellulamó en paz. Entonces, ¿cómo es que tú te...? crownas. Rejuven lairda, ¿cuberías que te recuerda la primera cosa que hemos visto sobre ella? Lo único que le escuchas de mi madre es contigo. dónde es mi amor. ¿Quién es buena para ser? ella me enseñó a ser una persona me enseñó en esta vida, no en esta vida si tú tienes algo en ella, share around con Percy esa fue la primera cosa que aprendí de mi madre ella enseñó a ser un giver y esa legación está en mí y gracias a ella hoy tengo ese buen corazón gracias a mi madre gracias sé, quiero agradeушка quéians aquí para todos cuándo ustedes este electrons te mando esta셨어요 quiero agradecimientos para las personas cuándo Ein glas y le remove me agradecemos todos por cierto la gente cuando me encontramos pero todos los tantas ayuden ones que yo me abandono pero quiero agradecimientos todo mi حter gradual Alicia que agradecemos gracias Nona, sí pero la legación de los 20 años, que se han convertido en la vida de los 20 años, no cadenas everything about her and she lived on and when the president said when she died she said me severe you're not there around and the same is the bearer immediately so she don't be able to live like that make her memory just go like that now she can't remember her to do so got a celebrator in the grass that said yes in here you do well for what you do for me my repo i beg and she don't appreciate everybody because it's okay she'll say they're going to go best all of them and that love make it there with them make the goal i don't talk show when i see the miracle god you or somebody or here we are here no game all right people yes so go to one of the people who come here and we are to know like that may she tell us about this event and our mother and who she be for this family hey mother good afternoon good afternoon please i don't talk show your name my name is latifa and we are here in respect of our late mama our grandma mrs senabulili she happens to be my very close friend's mother mommy was a very nice woman she is a woman with a golden heart she was a giver but unfortunately that took her from us very early mommy was a trader she was a business woman and she was really good in business people that live around mommy can testify whom she was if you go to her street everybody talk about her talk about her goodness talk about her giving we really miss her and what i have for her is for her soul to rest in perfect peace let her find let her soul find peace with god thank you thank you very much ma you're welcome what advice do you have for the children ma the advice i have for the children like i have for my own children and my siblings is let them come together as one and let them live the kind of life their mother lived they should emulate their mother because she was nice there's nothing like being nice to people because of the niceness of the woman that's how people are able to gather here today you can see the crowd and the daughter also took after her and i i pray god grant her and turn her rest thank you very much ma now how do you see the event the event is okay it started yesterday that it had to do with the family and the streets where she lived before she passed on and yesterday was great you know and i think today will be great time because i can see a lot of people around i can see the musician already doing his own a lot of food drinks to do here today thank you very much for love bless you all right now mama doesn't talk for us we're going to talk about our number maybe we see the work how they go because we meet others maybe tell us about our mother and this event as a role right bro guess what that's okomo same self now this event maybe guys you go when i say that's the party they go and celebrate women in the best time and really great icon and legend that is what i really do to this family i don't talk show man this is my god god so 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 ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Qué te hablabas de Amanda? ¿Qué te hablabas de Amanda? Ah, la mujer es muy buena porque, you know, ella relaciona con nosotros, desde la parte del hombre. Ahora mi mamá y hija, y ella también. Cuando ella era de Amanda, ella era muy buena. Ella era la mujer, y ella no se celebra. ¿Qué te hablabas de la eventa? La eventa es una buena, y ella se puede ir muy bien y siempre. y siempre se quedan bienバイos. ¿Qué te hablabas de Amanda? ¿Qué te hablabas de Amanda? Cienes que vivan una buena vida. Elle vivía muy pacífica. La vida en la madre, y ella era muy pacífica. Mejor seguir. Mejor hacer su bien. Mejor no morren a nunca. Y ellas se van en paz y en paz. No se sentire en paz. Y no se sentire en paz. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te llamas? Mi nombre es Coye. ¿Qué es lo que te llamas? Mamá fue una mujer muy buena cuando ella vivía. Así que estamos aquí para celebrar el tiempo que ella vivía con nosotros. Así que estamos aquí para morir. Mamá fue una mujer muy buena. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Mamá. She was a Cristian. She loved her children. She loved other children. She don't want other people to hungry. Mamá was a lovely mother to everybody. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Tunde. Tunde, Tunde. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? Eh, we are happy que la gente vivía aquí. Bien, es muy bien. Tunde. So we appreciate the people doing the event, but everything we have, we give to all the grace and the honor, not only the issue we have here now. Thank you. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.